No vamos a hablar hoy de baterías, no vamos a hablar hoy de motores de hidrógeno, vamos a hablar de otra fuente de energía para mover un coche, algo distinto, y es la gasura. Gasura, dícese de aquella mezcla entre gas y basura. Conclusiones irresolutibles con Miguel Noche Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones irresolutibles. Tenemos por un lado a Edmundo Ramos, ingeniero jubilado inventor que se puso a pensar sobre la dependencia que tenemos del petróleo. Y claro, pues llegó a la conclusión de que el petróleo es limitado y estábamos dependiendo de una fuente, de un vector energético que está limitado, al menos en el planeta, aunque sé que algunos piensan que no, por lo tanto, esto es lo que pensó el inventor Edmundo Ramos, y por otra parte, pues tenía que encontrar algo que fuera inagotable. Y se le ocurrió la basura. ¿Por qué le parecía inagotable? Pues porque sabemos que nos está comiendo esa basura, que tenemos cada vez más residuo urbano y que no sabemos dónde meterlo. Qué bonito sería poder aprovecharlo como vector energético y poder mover coches con eso. ¿Cuántas veces he reivindicado aquí precisamente esas dos energías renovables tan olvidadas? Porque aquí nos focalizamos mucho con la eólica, con la fotovoltaica. Pero ¿por qué tenemos tan olvidada la geotérmica, la biomasa? Para mí son dos de las grandes olvidadas dentro de las renovables. Y a Edmundo, pues se le ocurrió que podía poner a funcionar esto. Así que, en su propio coche, un Ford Falcon Ranchera del 83, ni más ni menos, instaló toda la parafernalia, porque desde luego hace falta, y hecho esto, pues resulta que lo consiguió y con resultados positivos. ¿Qué es lo que consiguió? Pues consiguió generar gasura, ese gas resultante de la basura. Y lo consiguió, pues, incinerándola, nos dice que prendió aquella basura, y en 10 minutos ya tenía el depósito lleno, el depósito de su coche. Consumo de su coche, 15 kilos de basura o de gasura a los 100 kilómetros. Está bien, ¿verdad? ¿Cuánto consume tu coche? 15 kilos de basura. A todo esto alcanzó velocidades máximas de 115 kilómetros hora, que, bueno, teniendo en cuenta que es un coche del 83, pues se supone que las limitaciones del motor tienen mucho que decir aquí también. Pero vale, con todo y con eso, a mí me vale. O sea, estamos andando con un vector energético procedente de la basura, y alcanzando picos de ciento y pico, que aquí en España está limitada la velocidad en 120, con lo cual, pues, en fin, que suficiente. Bueno, pues al final lo que montó ahí en la parte trasera del vehículo, que por cierto lo adaptó para montar todo esto, pero lo que no tuvo que adaptar fue el motor, nos dice. Porque a fin de cuentas lo que está generando es gas, y con ese gas, pues es con lo que alimenta al motor, al propulsor en este caso. ¿En qué consiste el gasificador? Pues consiste en un tambor metálico con una tapa y dos agujeros. Así he explicado por encima. Lógicamente es mucho más, como estamos viendo aquí en las imágenes, hay algo más, pero ocurre una cosa, y es que Edmundo está ofreciendo de forma gratuita este manual para poder realizar el dispositivo. Porque, como él dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Me gusta ese eslogan, y desde luego él lo pone en práctica. Lo pone en práctica con este sistema, con este gasificador, generador de gasura, y desde luego en su coche lo pudo poner en práctica. Hizo un viaje con su pareja de 5.000 kilómetros, y bueno, fue un éxito, 5.000 kilómetros a base de gasura. Lo ha puesto, como digo, al alcance de cualquiera, y se ha replicado. Se ha replicado en lugares como Suecia, Estados Unidos, África, Paraguay, Bolivia, Birmania... Este último lugar, Birmania, aquí se llegó a hacer una fábrica para su producción, y dio trabajo a personas que lo hacían. Mientras que, por otra parte, también se pudo generar energía, porque hay que recordar una cosa, y es que la gasura, pues al final, es un vector energético, que lo mismo te puede mover un automóvil, que lo mismo se puede utilizar en la industria, porque así es un combustible. Lo utilizas para generar energía. En este caso, para mover un coche, pues también funciona. Bueno, pues objetivo cumplido, o mejor dicho, dos objetivos cumplidos con la gasura, por parte de Edmundo. El primero de ellos es romper la dependencia del petróleo, lo cual parece haber conseguido, y el segundo objetivo es deshacernos de esos residuos, los cuales también ya no sabemos dónde poner, aunque preferimos mirar para otra parte, pero es otro de los problemas que tenemos a nivel mundial. Y es todo lo que generamos, y que no sé por qué motivo no utilizamos. Aquí ya hablamos hace muchos años de este mismo asunto, cómo Suecia, porque creo que era Suecia, utilizaba la biomasa y la utilizaba en un porcentaje altísimo, utilizaba esa basura, no solamente la que generaba el país, sino también venía de Dinamarca. Bueno, pues al final la cosa se queda ahí, se queda en un olvido, en vez de ser un grandísimo ejemplo, el saber que la basura, que no sabemos qué hacer con ella, pues directamente es un vector energético, una vez que se utiliza adecuadamente. Bueno, pues dos objetivos cumplidos, y por otra parte, ¿qué genera esta combustión producida por termolisis a 1700 grados de temperatura? Pues acaba generando tres gases, nos dice. Monóxido de carbono por un lado, hidrógeno por otro, y oxígeno por otro, que nos dice no contamina. Y, sin embargo, lo que sí hace es aportar al ambiente un 20% de oxígeno. ¿Problemas? ¿Qué problema tiene esto? En principio parecen todo ventajas, ¿verdad? Bueno, pues me ha parecido muy interesante. Tan interesante que me he puesto en contacto con él. Me hubiera gustado poder hacer un directo este domingo y tener aquí al inventor y que nos contara cómo lo hace, que nos contara dónde dirigirnos para poder acceder al manual, que seguro que más de uno me va a decir en comentarios hazlo tú, Miguel, y nos cuentas. Vamos a ver, yo no soy ese tipo de inventor que tiene su taller y trabaja con el taller. No lo tengo. Ponerte con algo así es dedicar años y, desde luego, para hacer un programa y decir ah, pues funciona, sinceramente no puedes dedicar todos esos años. Así que lo digo para todos aquellos que me digan que lo haga yo, pues me estoy adelantando. Por otra parte, como digo, me he puesto en contacto con Edmundo, sin embargo, le ocurre como a tantos inventores de la vieja escuela, entre los cuales me incluyo, y es que no se lleva bien con estas tecnologías. Con lo cual, no ha sido fácil, he conseguido hablar con él, pero no acabamos de comunicarnos bien lo suficiente para poder coordinar lo que sería hacer un directo y, en fin, poder preguntarle y que nos contara todos esos entresijos del método gasura. Sin embargo, lo voy a seguir intentando. No será para este domingo, pero lo seguiré intentando. Así que, de momento, para el domingo no tengo programa, pero sí que te puedo decir que estás a tiempo. Si se te ocurre alguna temática que pudiéramos tocar, estás a tiempo de decírmelo más abajo porque, como de costumbre, te invito a dejarme tu opinión más abajo. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra. La tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Así que, cuanto más se difunda, de una forma, más están siendo un bien a la humanidad, más feliz me siento, me siento útil y más protegido me siento. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. de la misma forma. No. No.